Cawabunga ¡Barrido! Cuates Cuate ¡Barrido! Cuates Cawabunga Cuates radicales Cuate Cuate radical Radical ¡Radical! ¡Radical, radicales! ¡Ca Cafá! ¡Radicales! ¿Cuate? ¡Radical! ¡Totalmente! ¡O meinst, sauces! ¡Totalmente! ¡Radicales! ¡Radicales! ¡Madre! Oye, cuatita! Totalmente! Cuatita! Cuaté! Radical! Cuates! Radicales! Cuaté! Cuatita! Ciertamente! Radicales! Cuates! Radicales! Cuatita! Radicales! Cuatita! Totalmente! Cuates! 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 Cuatita! Cuates! 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 Totalmente! Cuates! 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 cuate totalmente cuates y cuatitas cuate kawabunga radical totalmente podria comerte cuate tambien yo si papi totalmente kawabunga